Buenas noches, bueno, primero y principal gracias por venir, por difundir esto. Sí, estoy acá colaborando con la gente del ALSEC, bueno, me invitó el negro Queiroz, así que bueno, venimos a hacer un poco de música, a compartir un lindo momento, junto con otros artistas también, están los chicos del ballet, va a estar linda la noche. Sí, seguramente, que se será, descontamos que se será, y tiene que ver también con esta causa tan importante que es ayudar a una institución en la toma de conciencia y de la prevención de una enfermedad tan delicada como es el cáncer. Sí, exactamente, la verdad que yo orgulloso de poder dar una mano desde mi lugar, y bueno, la verdad que muy contento. Bueno, esta noche seguramente vas a brillar como lo haces habitualmente, ¿qué es lo que vamos a poder compartir de tu música? No, bueno, yo vine a hacer un poco de música, de lo que hago yo, básicamente, reitero, para pasar un lindo rato en familia, con amigos, y bueno, contento, la verdad, soy muy contento. Bueno, Amilcar, por supuesto agradecerte esta participación, esta colaboración, porque es muy loable que jóvenes como vos se acerquen y trabajen codo a codo con instituciones que lo necesitan. No, bueno, la verdad que gracias a ustedes, vuelvo a repetir, por venir, por estar siempre, y bueno, yo agradecido también de poder ayudar desde mi lugar, como te decía anteriormente. Por otro lado, preguntarte, ¿todavía hay tiempo para el tema de las clases de canto? ¿Seguís trabajando en eso? Sí, sí, por supuesto, estoy comenzando, bueno, tuve ciertos problemas personales que me interrumpieron un poco, en base a la salud de mi mamá, pero ya estamos avanzando de a poquito, así que sí, estoy retomando, estoy dando clases de canto, tengo mi estudio, y si no, también doy clases a domicilio, para la gente que, bueno, que no puede o que no quiere simplemente, estoy a disposición, me pueden encontrar en Facebook, Amilcar Vicente, o mi número de teléfono, sí, de acá, de característica de acá, de Salto, 2474-1546-2446. Amilcar Vicente, 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 Amilcar Vicente ¡Gracias!